¡Hola amigos de Malatino! Hoy soy muy feliz de estar en el festival People en Español, donde se rinde tributo a la cultura hispana, en este año por primera vez en la ciudad de Nueva York y este evento tiene como tema tu voz, tu poder, tu festival. Asistirán grandes estrellas como Emilio y Gloria Estefan, Pitbull, Maite Perroni y muchos otros iconos de habla hispana. ¿Cómo crees tú que están influenciando a los latinos en este momento a los Estados Unidos? Yo creo que hay diferentes tipos de líderes. Tienes a gente que está en el mundo del entretenimiento, empresarios, política. Yo lo que te puedo decir de mí es que para mí no hay nada que me da más orgullo y más felicidad que poder representar a mi país, a México a un nivel internacional y poder demostrar que los mexicanos y los latinos podemos hacerla en las grandes ligas, igual que todos los demás. Me siento orgullosa, me siento que me ha dado la oportunidad de ahora estar en una película con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Joy, que sale en diciembre. Entonces me ha dado más oportunidades como latina que puedo estar en Hollywood como cualquier otra y representarnos a nosotros. Cuéntanos sobre el libro, el libro que tienes, El secreto del bambú. Mira que el libro habla de eso, habla de la unión, habla de la fraternidad. Y El secreto del bambú es una fábula futurista, año 2085 en la Amazonía peruana, que invita a la gente a una reflexión sobre los verdaderos valores y principios que rigen nuestras vidas, que sean esenciales, que vengan desde el corazón, la generosidad, el amor y no de todo lo demás que es superfluo y que nos divide. Me dicen que yo soy la leyenda. Me he chateado tanto, creo que es muy importante seguir demostrando al mundo que los latinos somos importantes, que los latinos estamos haciendo cosas mejores cada día, que nos seguimos abriendo camino en este país y que ahí vamos. La verdad es que se siente muy bonito. ¿Cuál fue uno de los latinos que más ha influenciado tu carrera? No, pues mi mamá. Me la pones fácil. Mi mamá definitivamente ha sido mi maestra en todos los sentidos. ¿Te consideras una heroína latina que está tratando de cambiar la percepción que los americanos tienen de nosotros? Mira mi amor, yo fui una mujer, una jovencita, una niña, porque empecé de niña, que solamente hice lo que me gustaba hacer, la necesidad que tenía yo de actuar y de cantar y de hacer todo lo que he hecho lo he tenido desde niña. Entonces he hecho esto y con ganas de divertir al público. Pero ahora, desde luego que sí, que se enteren que los latinos valemos mucho, valemos mucho. Y hay que unirnos y votar todos, ¿eh? Porque el problema es que no votamos. Entonces hay que votar para que ya gente así como el del pelito deje de decir cosas. Más latinos, un saludo desde el Festival de People en Español. Soy Ismael Cala y no dejen de leerse el secreto del bambú. Para despedirme, un saludo grande al más latinos. Amigos de más latinos, soy Diego Boneta, les mando muchos saludos. ¡Muah, muah! Cuando regresemos. Pitbull dijo en cámara que él era el único Pitbull legal en Miami. La verdad.